Y con la segunda Manny Lucero Y Orlando Vizca Y el sentimiento Manny Lucero Sé que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero si no hace tiempo Hoy solo sé que yo pensé sufrir Lo que se pasa antes de partir Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Manny Lucero Manny Lucero Manny Lucero Manny Lucero Perdón por lastimarte Manny Lucero Manny Lucero Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón es tú Manny Lucero Manny Lucero Manny Lucero Manny Lucero Manny Lucero